¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Qué será? Que mi jejeje es solo para... Sí, solo para el podcast. Entonces, ¿cómo están estimados muy buenos? ¡Súper formal! Bienvenidos nuevamente a otro Darán Comentando en donde nos encargamos prácticamente de leer sus comentarios. Yo soy Mago Guerreira. Yo soy Mateo Belseca. Y hoy nos toca el episodio número... ¡11! ¿No dijiste antes? No, no, no. El episodio 13. Comentar. Es el Darán Comentando 11. Ah, ok, 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 sí. De trabajos detestables. Este fue un capítulo intenso. De hecho, tan intenso y tanta es el chisme de la gente que, mira, tiene como 14.000 visitas casi. ¡Qué bacán! 13.100. 14.000 casi. 1.000 likes y como 287 comentarios. Sí, sí, sí. Y comentaron el nombre. Hay comentarios que le atinaron, ojalá, que le atinaron. Sí, ahorita es que tú no sabes que no... Solo muteamos por temas legales, ¿cachofo? Ay, que por cierto, no, no. Yo sabía que iban a mutear. Era una cosa esto de que... Y bueno... Creo que hay muchos comentarios que vamos a darle hasta el minuto. Bueno, hasta que producción nos diga, ¿no? No va bien la producción. Gracias. Y oigan, sí, gracias. Gracias por comentar. Eso hace que este espacio sea hermoso. Sí, es verdad. Muchas gracias. Y gracias también a Fresh, que está siempre colitando. Y Fresh, así como este, hijo de puta. Vamos, dice... Simple J. Morales. Capítulos paranormales para cuando... Mamá, mamá. ¿No? Así empezamos este episodio. Suena el éxito. Ya, ya, ya está arriba. Es decir, fue justo porque le hacemos caso. Nosotros no ignoramos sus comentarios. Nat, suban más videos que ya me acabé este. Y ya llevo repitiéndome los anteriores capítulos como cinco veces. Domingo, hay sorpresa. Date, date. Y aparte que se siga dando los episodios, no hay problema. Y si te sale propaganda, mírate la tal. Jocelyn Guano Luisa dice, jajajaja. Estaba escuchando el podcast y me asusté cuando de la nada te dice, tu ñaña. Y así que... ¿De quién era la voz? Es de mí, yo nunca pregunté. Es tu voz. Grande, George. George es grande. Tu ñaña. Bueno, con todos lados. Mojo reina que soy yo. Bueno, fue una joda, ¿no? Que dije que me mutiaron. Pero eso era una huevada. Así que sigamos. Marisol Beautiful. Yo atento escuchando el podcast, esperando saber de la empresa que hablaba. Majo para el chisme y sale la voz de tu ñaña. Qué susto por chismosa. Por zapa. No, mentira. Memorizo de risa, son los mejores. Gracias, gracias. Lizbeth Flores. Le puse este capítulo a mi mamá para Reinos. Y me dice, Majo Reina, esa chica fue mi alumna. Guau. ¿Qué? ¿Quién es tu mamá? Guau. Estilo Neutrón de nuevo. Este, no sé quién es tu mamá, Lizbeth. Pero primero veamos quién es. Primero veamos quién es para ver qué comentario tengo sobre eso. Coméntale ahí. Ahí, coméntale y más bien te voy a dar el corazoncito. Nati Díaz dice, el mate diciendo, te saludaste. Bienvenido al último capítulo. Yo feliz viendo que cada día tienen más suscriptores. Disfruto un montón de escuchar sus anécdotas, reírme y aprender de ustedes. Gracias, Nati. Te queremos. Te queremos mucho. Monserrat. ¿Será de la frutería Monserrat? Qué vaina. Me encanta el frutería Monserrat. El reto personal de los cinco minutos me hacen reír mucho. Lo disfruto. Gracias. Gracias, Monse. Karen Parreño siempre comenta nuestros videos. Dice un buen videito después de fracasar en educación física. ¿Quién fracasó en educación física? Aparte, Majo. Y tú, mírate. Este es mi puta mejor de cualquier polo flaco. Oye, pero yo sí puedo hacer educación física. Me encanta la censura de lo que decía la Majo. La Majo me identifica desahogándome de mis malas experiencias. Ya saben, hágansele un podcast. Russell Herrera. Qué buen episodio. Ignoran mis temas, mis tareas de escuchándoles. Jajaja. Saludos de Victor. ¡Wow! ¡Inlaterra! Hello, thank you. Bacán. Espero que estés legal. Alicia Vázquez dice... Chicos, el episodio fue genial. Me reí full, pero la última experiencia de Majo me inspiró mucho. Fue el momento precioso. Fue un momento precioso. Gracias. Dice preciso. Majo es una historia de superación personal. Sí, la verdad es que... ¿Quién dirá que estoy... Abandonar de las drogas a YouTube. Bacán. Raquel Medina. Excelente. Ella fue mi compañera en la escuela. Cinco estrellas. No puedo con el... Quimara, cámara, quimara, quimara. Qué gran momento que da. Amo desde la escuelita tu risa contagiosa. Eso sí, no sé. O sea, todo bien. Yo, todo bien. Raquel, pero... No sé si mi risa era esta en la escuela. O sea, tampoco hay que mentir por convivir. ¿Qué choc? Estalien Romero, Majo. Voy a tratar de no decir más palabras. Mateo, ya se volvió aburrido el video. Loco, qué bestia. Y no, pero es que ahorita cada que vuelto me saluda... ¿Cómo está mi mal hablado? ¿Qué como la ven? Mi patancita. Carla S. Resumen del video. Tu ñaña y la tía, por si acaso. Jaja, me asusté con esas voces. Los quiero, chicos. Son los máximos... Son lo máximo el capítulo duró muy poco. Perdón. Cada vez más tiempo. Más tiempo. Día. Yo soy la care bonita. ¿Te acuerdas que yo dije que escribía para una care bonita? Es para la Día... ¿Le conocen? Sí. Ah, guau. A la Día Rodríguez. ¿De dónde le conocen? De la... Ah, sí que estaba en la voz. Todo el mundo, estoy en la voz del hijueputa. No, es que es bueno ir en la universidad. Cobran mucho. Es una cosa de pagar por eso. Ojalá la auspicia nos doblan. Pero Día dice... Y confirmo que acababa de risa con tus guiones. Posata, yo siempre me hice la loca para cocinar. Día es increíble. Día, Día... De hecho, Día fue de las que dijo... O sea, como... ¿Por qué mejor no sale? Día es increíble. Yo te quiero mucho Día. Te extraño, te extraño. Te extraño beber contigo. Gracias, Día. Alejandra Cruz. ¿Qué crees de episodio? Sus desgracias me hicieron olvidar mi desempleo. Soy una edad de chicos. Uh, sí ganan las hojas de vida. Que no te hagamos bajo, es lo importante. Sí, sí, sí. Así iré buscando. Sí se puede, sí se puede. Kevin Tamayo. Darán viendo. Es del psicólogo de la Majo. Escuchando los traumas. Está como para un episodio de La Rosa. O mínimo una película basada en hechos reales. De ser guionista estrella mundial. ¿Ya es estrella mundial? Ya, mañana Bad Bunny. Ya. Muchas gracias. Carol Terán. Ah, no, perdón. Valeria Medrano. Talento ecuatoriano que va creciendo. Los encontré por TikTok, pero me quedé por las risas. Estén de servicio. Saludos desde Alemania. Alemania. Qué hijo, qué loco. Hijo, ¿cuándo? Ya, gira en Europa. Mateo, gira en Europa. Sí, por favor. Gira en Europa. Contexto del video. Mateo y Majo tratando de no decir malas palabras. Yo, Mateo nunca. Sí, sí. Carol Terán. Debería durar más del episodio. Muy bueno. Pronto. Gracias, Carol. Saludos, chicos. Ejejejey es un gozo y me hace acuerdo del padre de Majo. ¿Fue mi compañero? Wow, fue un compañero de tu papá. Y lo decía algunas veces. A ver, a ver. Ya me asusté. Ese no, 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 no. No, de Mateo un gozo. Sí, adelante, buen podcast, postdata. Voy a hablar con tu papá. No, mentira. Tuve que estar aquí a la Majo para confirmar que el padre fue mi compañero. Wow. Bienvenidos al último de la comentar. A ver, Santiago Yanes, no sé quién seas. No sé si sigas teniendo relación con mi padre. Si es de esa manera, por favor, no le digas que estoy haciendo esto. Yo siempre pienso que el día que mi papá va el podcast, se va a armar una puta pelada de verga. Sí, pero vamos a seguir haciendo. No, mentira. Me asusté, me asusté. Melanie Marisol, aquí viendo este podcast antes de perder el semestre. Gracias, chicos. Wow, sálvalo. Eli Yanes. Sálvalo. La Majo emputada con la vida, mandando la mierda a todos, me representa. Es como ver a mi demonio interno salir a la luz. Sí, 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 así es. Déjenlo salir. Jocelyn, Alexandra, Jacome, Galeano, son lo máximo. Los amo, chico. Me encanta que ponen el nombre en completo. El nombre es más largo que el comentario. ¡Es cierto! Mariette, quiero agradecerme que voy a dar risa. Ustedes son lo máximo. Gracias. Gracias. Sonia Sagnay. Dice, la risa de Majo me reinicia la vida. Papi, estoy grabando, no me llamo. Don Iván Mateo Balceca. Ah, no, tú eres Iván Mateo Balceca. Katy G. Luisa. Majo, la compostura es del minuto 15. El resto fue verga. Los amo, chicos. Los amigos son lo mejor por ustedes. Bacán. Emi C. Soy fan de los gallitos de la Majo. Le ponen esa zona a todos. Me suelen gallos. Es como que me estoy cambiando la voz. Es como que fuera un adolescente rebelde. John Cancino. Oye, qué genial contenido que hacen. Me encantan. Te siguen así. Te cuento algo rapidito. El día domingo vi el video de los trabajos detestables y me di cuenta que era mi caso. Yo lo único renuncié. Y ahora soy pobre, pero libre. ¡Wow! Eso nunca dijimos. Sí. No recomendamos que te quedes sin trabajo. Pero, hijo de puta, si te hacían una... Si te trataban hecho velga, yo te felicito. Sí, sí, así es. Yo también. La felicidad antes que la plata. Mías zapatas. Necesitan más videos por semana. Alegren el día con sus videos. Así es. Así es. Ah, te saltaste de Cindy. Perdón. Todo es jajaja hasta el final. Casi lloro con la frase motivación. Ajá, ni siquiera se quería. No mentirá. No, sí. No, es que lo digo mucho. Consigan sus sueños. Trabajen duro. Porque sí. Ah, bacán. Sí se puede. ¿Por qué mientes? Anderson Curay. Amo todos sus capítulos. Estaba comiendo y de la risa me atoré. ¡Wow! ¡No sabes comer! ¡Qué mal! Básicamente. Paola Carpio. Yo trabajo en una tienda de ropa. Y sí me gusta, aunque me tengo que llenar de paciencia. Saludes de Cuenca. Son excelentes. Saludes de Cuenca. Así de haber dicho. Daniela Delgado. Mateo y Majo son M al cuadrado. Espero mucho este capítulo a no darme por vencida. No seré nunca por vencida. Dale, dale. De una. María Gómez. Te merece eso y mucho más, Majo. No me pierdes sus videos. Éxitos, chicos. Lizbeth, Ana y... Ah, no. Perdón. Ya de los primeros. Mateo es amor y Majo es vida. ¡Oh! ¡Qué marica, sí! Próximo objetivo a corto plazo. Ir por lo menos a uno de sus shows. ¡Ah, hay un montón! Todas las semanas. Vayan a tres, a cuatro. Nadie les detiene. Y aquí está aquí. Siempre en los comentarios van a estar. Excepto el man que renunció. Tú. No. Procura buscar trabajo. Y procura ahorrar. Ahorrar hasta encontrar otro. Lizbeth, ahí sí. Lizbeth, Ana y... Qué buen video. Me reí full. ¿Cómo del trabajo se pasan a... Sin arcadano? No sé. Qué bien. Perdón. Yo vi una chica diciendo como que... Yo iniciando el episodio con mi abuelita. Y lanzamos el sin arcadano. Gracias a producción que puse esa gran frase de inicio. Y la abuelita... Qué mamada, mi hija. La danda Cruz. Los damos en el éxito. Yo con mi pequeño emprendimiento. Los voy a especial. Vamos. Dale, nando. Y si quieres, nos avisas regalito y auspicio de un. Así es. Mireia Cayo. Hola, soy de La Tacunga. Me encanta verle a la Majo, sanar su corazón. Qué lindo. Hoy voy a llorar. La Tacunga, Fútbol Ties, 21 de abril. Ya nos vemos. Así es. Showsazo. Darla M. Amé. Siempre que termine de ver un capítulo, me duelen las cachetes. Gracias por tantas risas. Bacán. Gracias, Darla. Muchas gracias. Darla es la que dice... Qué mamín. Es la del alfalfa. Darla. Ah, sí, Darla. Qué linda no. Tu boca de camionero le das. No dejes de hacerlo. Dices, son los máximos chicos. Y los camioneros de... Ajá, sí. ¿Por qué no comparan con esa macorreina? Los camioneros evangélicos, ¿no? ¿Qué ponen atrás? El señor es mi pastor. No da falta. Qué vaina. Jeff, David, Jete. Jaja, he pasado a cagando en la lista literal a cada minuto del video. Tenemos cinco minutos. ¿Quieres hacer una lectura rápida? Claro que sí. No, sí. Vamos a alcanzar. Brian Ricardo Majo cuenta su mala experiencia como un periodista que trabajó... ¿Qué dice? Con Taufiki Morales, son los otros periodistas de la radio. Me presiones, ya me pierdo en la lectura. Se notaba que ese man es una huevada. Sí me acuerdo de esa transmisión que mandó a la verga. Estoy seguido en vivo. Eso no conté. Hay una transmisión que este man se olvida de apagar y se escucha su mandadera de verga. ¿En serio? Sí, creo que sigue al aire. Ya lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar. Esa está increíble. Samia Males dice, estoy pasando por un mal momento. Ustedes me hacen reír y sentir mejor. Muchas gracias. Ánimos, Samia. Ánimos, Sammy. Erika Urbano. Me encanta. Te jajar la cara de sufrimiento del mateo. El mateo siempre. Sí. Andrea Terán. Mate desprestigiando a Fresh. No me acuerdo de eso. Lo máximo. La cara de Majo cuando la llamaron por intensidad. No, Fresh es excelente. Solo les pongo. Solo les pongo. Son todo, son todo. Estefanny Realpe. Ahí los damos. En serio, son chéverísimos. Me hacen reír un montón. Buenas vibras positivas por ustedes. Gracias. Este es de amor. Este es full amor. Sí. Skips Ávila. Majo. No voy a decir malas palabras durante el show. Antes de que empiece el show, ya dice la primera. Este es un show. Este es un show. Flor Coyaguazo. Ver sus videos como en una serie es mi pasión. Amo cada uno de ellos. Gracias, Flor. Lucía Erazo. Otro domingo sin hacer deberes, pero a primera hora. Por Dios, hagan deberes. Emi Fajardo. Oli, me siento identificada. Recién renuncié a Emi porque me trataron full mal. Me lanzó una pistola de silicona que estaba caliente. Casi todos los días lloraba. Sí, creo que estoy mejor ahora, aunque esté desempleada. No puse la renuncia porque el daño le valía un abrazo, chicos. Pero sería interesante una denuncia, ¿no? Sí, si es que... La renuncia, dice Mate. Sí, no, no, pero sería buena una denuncia. Sí, sí, siempre, siempre. Es un tipo de gente de verga. Emily Guzmán, cómo me encantan. Me hace reír mucho. Los amo mucho. Nosotros la tienes. Me encanta que la gente cuando dice te amo. Es algo muy íntimo. Pero nos amamos mucho. Mayeli Saray, feliz de iniciar semana. Si son los mejores, gracias. Gracias. María Belén Durán, qué bacanes son. Escuchar su podcast es como estar en una reunión de amigos. By the way... Ah, ¿ves? Gracias por ser tan frescos cuando me acerqué a saludarles en la cerveza. Ah, la que estaba en el Sinners. Ah, sí, sí, sí. Qué bacán. Gracias, gracias. Gracias a María Belén Durán. Adriana Mazapante. Y acérquense, nosotros más frescos. Sí, frescas. En cada palabra nueva de Majo, a mi mente pensaba, saludos, abuelito. Era mi abuelita. Cansó. Mi abuelito no se candeliza tanto. Micaela Herrera, afán de ustedes. Me relajo con ustedes. Vergüenza con la familia. Así pasa, pero a veces... Pero al final, como Majo dice, vale en verga. Y yo digo, no vale en verga. Todavía he sumido religiosos, pero yo estoy feliz. José Peñerrera, trabajo en una empresa de desarrollo de software. ¡Guau! Se nota por tu foto, José. Me va súper bien. Yo es increíble trabajar con gente de otros países. Internado. ¡Guau! Estuve internado una foto de YouTube. Estamos software, ingeniero. Y felicidades, es hermoso. No te diría la suerte que hiciste trabajar en algo que te guste. Así es. Eso es suerte. Ana Belén, me recordó cuando Mateo dijo, foto de la Majo cuando era flaca. Y subieron como espuma a los subs. Les damos que el perro y risas. No puedo creer que el morbo de la gente hace. Jessica Pantosín, en verdad dan vida. Disfruto mucho lo que hacen. Una receta, los dos continúan así. Gracias. Jessy, Iván Adalgo. Ay, cuando dijo lo de los malabares me reí y se escuchó en toda la oficina. Lo de los malabares es un momentazo. Mickey Bermúdez, los damos para verlos en persona. Ojalá también. Gracias. Tiago Morales, son lo máximo, muchachos. En resumen, solo diré que estoy en el trip. Ahí está. Mamita, quiero ser. Estúpido y sensual el sistema, guapí. Daisy Cuichá, genial, Majo. Ya somos dos. También tengo experiencias significativas, pero yo estoy aún en la búsqueda y me trabajo de sueño. Dale, dale, Daisy, dale, Daisy. Ponte parte, como dice la búsqueda. Mis elmeras son los mejores. Gracias. Rubén Navarrete, me encantan sus podcasts, son excelentes. Arrecho. Terry Calderón, qué buen episodio. Y tienes razón ese señor O.P. Son las iniciales. Es una hueva. Hay fulgente en el medio radial que le tienen el mismo concepto que tú, Majo. Sigue adelante para no perder. Y nosotros muteando. Un minutito, vamos rapidito. Daniel Charco, todavía en el episodio me encantó, pero Mateo, tenemos que escucharte. Hoy ya nada, viviré con mucha intriga. Que vas a hacer el éxito. ¿Dónde estás, güey? Aquí. Ah, ¿todo bien? El episodio me encantó. Ah, eso ya es que... Están en Romero, iniciando la semana con un excelente video. Saludos, Majo. Sophie Suárez, los damos. Son los mejores. Hagan un show en el Valle de los Chillos. Pronto. Pronto. Jonathan Padilla. Yo terminando de ver el podcast en casa porque en el trabajo no me dejan. María José Ochoa, Tocaya. Son los mejores. Hacen que mi domingo acabe de lo mejor. Melanie Ordóñez. Ja, 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 ja. Como les amo, los domingos se volvieron mis 10 sobritos. Gracias. Yo se lingua analiza de nuevo. Wow, dos veces. Ah, la vida es un poco injusta, cacho. Así que te vamos a saltar porque ya leímos un... Natalia Segura. Le vi a la baja por mucho tiempo en el YabeQ. Ah, sí. Porque también estudié cine y también es desempleada seguramente. Y ahora siento que la conozco más a través de una pantalla por los podcasts que de lo que pude conocerla en persona. Acá. Era que te me acerques de ella, estaba soltera, cacho. Me cae súper bien. Hable sobre perspecciones paranormales. Ya está, ya está, ya está. Isabel Alvarado viéndoles del lunes 5 a.m. Preparando el desayuno y lunch de la Bendy. Ja, ja, ja. Es de TikTok y le preparan el lunch. Sí, sí, sí. Amos de sus videos de TikTok. No relajes. Francis Morales. Queja, soy el único. Cada que dicen algo chistoso, lo repito tres veces. Wow. Me toca repetir a cada rato durante el capítulo. Gracias, Francis. Si te sale propaganda, repítelo tres veces. Karina Belis. Es complicado dejar de decir malas palabras. Te salen del alma, te sale del puto corazón. Lo escribo con experiencia. Gracias, chicos, por un podcast donde me alegraron la mañana antes de ir al trabajo. Muchos éxitos. Gracias, Karina. Yo creo que hasta aquí puede ser porque realmente estamos ya 15 minutos, ¿no? Gracias, gracias por todo. Solo quiero que sepas que yo leí uno que me quería publicitar una huevada, pero pues nada, ya no lo encontramos aquí. ¿De qué decía? Pero más o menos decía que trabajó en los cines que son la competencia del mío y creía que mi cine es hermoso. Ah, ¿en serio? Sí, había un comentario que... Pero es que no quiero como hablar huevada, así. Bueno, ya nada. Bueno, sí, pueden leer los comentarios que nos faltan. Y ¿saben qué? Multicines es el mejor cine del país, me vale verga. No lo voy a decir por la competencia mala, sino porque multicines, top de tops. Si tú multicines me auspicias, podría decirlo. No voy a intentar comer un día con mi plata de multicines, ¿ok? Muchas gracias a todos por sus interacciones, realmente nos ayudan bastante a crecer. Y realmente estamos muy felices de todo el apoyo y cariño que nos están dando. Muy agradecidos con ustedes, les queríamos mucho. Ya saben que pueden seguir comentando, nos dará comentando, suscribirse, darle like. Y a nuestros shows de stand-up, seguir a Fresh y esas cosas que la gente hace. Todo, todo, todo esto. Y ahí quedan las redes sociales. Y muchas gracias, nos vemos en el podcast. Chao.